No, 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 no. 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 A otras las ha dejado, dicen, vestidas y alborotadas, pero dicen que es en serio, mire, mire. Le ha pedido a la mano Daniel Urraco, periodista de HCH, licenciado, entregó anillo, mire. Mire, le ha pedido a la mano, se va a casar con Jackie Sánchez. Mire, llámeme a Daniel Urraco. Mire, se casa el compañero Daniel Urraco, para dar la noticia completa. Mire, no, se casa el compañero Daniel Urraco. Mire, y hoy, no hay marcha atrás, papá. No hay marcha atrás. Ahí, ve. Ahí hay micrófono. No hay marcha atrás. Se nos casa Daniel Urraco, papá. Mire, como se llama la muchacha, Jackie Sánchez, bonita. Creo que está más hipota que Daniel, ¿verdad? Y hoy sí se casa. El silencio de mi voz, diciendo que amó, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa. Daniel Urraco. Y hoy, a estas hipotas no las va a dejar así. Venga, a estas hipotas no las va a dejar así, ¿verdad? Es de casa, Daniel. Bueno, Daniel, me alegra, hombre. Me alegra. Ajá. Daniel se casa. ¿Ah? Esta vez sí. Esta vez sí. Sí, definitiva. Definitiva. No, pero que conste, yo no le había prometido matrimonio a nadie más. No, 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 yo no sé. Yo lo vi. No, yo lo vi. Es que ahorita estaba hablando aquí con dos muchachas que me amaron y me dijeron, don Eduardo, le tenemos la última, me dice. Se casa Daniel Urraco. No le creo, le digo yo. No, dice, sí se casa. Hay video, testimonio, ya puso anillo. Y Daniel Urraco se casa, don Eduardo. Y le digo yo, ¿y de qué se asusta? No, es que él era tiradito, dice. Él no era así de enamoradito, me dijo. O sea, el hombre tira, me dice. El hombre tira, dice. Y a muchachas entusiasmó, dice. Daniel, la muchacha se llama Jackie Sánchez. Sí, Seida Jacqueline Sánchez. Seida. Jacqueline Sánchez. Ella es de Tegucigalpa. Sí. Es hermana de alguna iglesia. Es cristiana. Es cristiana. ¿Y cuántos años tiene ella? ¿Quién? ¿Ella o...? Ella, la muchacha, sí. Tiene 33. 33 años. Dice, mira, bien joven, ¿no? 33 años. ¿Es mayor usted o ella? Ella, 3 años. ¿Usted tiene 30? Sí. ¿Y ella dónde trabaja? ¿Qué hace? Porque ya es público. Bueno, trabaja en la alcaldía. Ajá. Sí, desde ya bastante tiempo tiene trabajo en la alcaldía. ¿Y es novio de ella es cuánto? Bueno, yo... O anduvo con ella, la dejó y volvió. Ella fue mi novia en el año 2012. ¿2012? ¿Hace cuatro años? Sí, antes de que yo ingresara a los medios de comunicación. Antes de que estuviera... Cuando entró a los medios, fue que se descoció, ¿verdad? Sí. Las chavas comienzan a perseguirlo. Con mucho cariño, con mucho cariño. Hagamos relax, hagamos relax. Pues, este año... Decidió formar. Retomamos las comunicaciones y yo sabía que si... Que si regresaba con ella, entonces yo iba a tomar la decisión de casarme con ella. O sea, dio la vuelta, dio la vuelta. A los hombres nos pasa eso. Dio la vuelta y vio que de donde se había ido, era mejor que todo lo que vio. Es correcto. Así es fácil. Así es fácil. Porque un hombre no puede mentir. Sí, así es. Uno da la vuelta y termina donde uno sabe que puede terminar. Claro que sí. ¿Y cuándo se casa? Porque esta es noticia. Esta es noticia. ¿Cuándo se casa? Pues estamos ya... Ponga el último momento. Se casa el compañero Daniel Urraco. ¿Cuándo se casa? Pronto. Estamos trabajando ya... Yo vi que ella puso anillo. Sí, claro que sí. Y ya comenzamos con... Con preparativos y todo. ¿Y dónde fue para que ponga... ¿Dónde fue eso? Porque usted preparó eso, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Ella no sabía? No, quiero contarle que hoy está cumpliendo años. Ella. Claro que sí. Saluda el hombre. Entonces, bueno, creo que está trabajando en este momento. Pero si me estuviera viendo, quiero desearle un feliz cumpleaños a mi amor. Porque ya temprano la llamé, la felicité. Estuvimos celebrando el fin de semana en mi casa. Ah, ¿fue en su casa eso? Sí, claro que sí. ¿Tiene? Pero llevó el órgano ahí, llevó el piano a su casa. Ah, sí. Es que tenemos muchos amigos que son músicos. Nos acompañaron. Ellos querían ser parte de... Y a ella le invitó para ir a celebrarle el cumpleaños. Claro que sí. Era una fiesta sorpresa de cumpleaños. Por eso es que ustedes ven un pastel. Habíamos invitado a la familia de ella. Con mi familia que no se conocían. ¿Ustedes oyen en serio la papada? No, hoy está bien sí. Este Daniel es joven. Daniel es 30 años, ¿verdad? Pero mire ese casa, Daniel Urraco. No ha definido, dice, ¿cuándo va a ser la boda? Porque tiene que apurarse la muchacha porque usted... No, va a ser pronto. Sí, porque... Y está invitado, ¿verdad? No, no, no hay problema, Daniel. Con todo gusto. ¿Cómo llaman la muchacha? Seida Yaquelín. Yo le digo Jackie. Jackie. Seida Yaquelín Sánchez. Sánchez. ¿Ella de qué profesión es? Es administradora de empresas. Administradora de empresas. Nada que ver con los medios de comunicación. Sí, 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 sí. Pero lo entiende a usted. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Entonces ya le conviene que esté adentro usted, no afuera. Así es. Ay, miren, yo quiero decirle, Daniel es un buen muchacho. Es un buen muchacho. Además, inteligente, educado. Último momento. Y le anuncio, la próxima quincena ya viene un aumento suyo, oficialmente, bastante. Ahí lo va a ver. Muchas gracias. Para que pueda ir ahorrando para casarse. Sí. Bueno, quiero decirle a las personas, ya que creo que es la primera vez que estamos juntos aquí en el estudio. Así en el estudio, sí, sí, sí. Aunque usted presenta solo ya aquí. Sí, no, pero quiero decirles que don Eduardo, muchas personas me dicen, debe ser difícil trabajar con don Eduardo. O sea, que es una persona dura. No conocen a la gente. Yo le digo, nuestro jefe inmediato es Pablo Gerardo Matamoros, con quien pasamos en constante comunicación. Pero nosotros lo vemos como un líder, lo vemos con respeto. Por su experiencia, y no solamente por eso, sino que creo que es un buen jefe. Sí, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Y la evidencia es lo que usted me dijo esto. No cualquiera hace eso. No, pues sí, este es lo que pasa que yo le digo que usted, a usted se le quiere, pues. A usted se le quiere. Y hemos valorado siempre su talento, su inteligencia, su forma de ser respetuoso. Claro, tiene principios cristianos. Eso es sumamente importante. Conozco a su mami, conozco a su mamá, y lo he visto a usted, que tiene mucha sabiduría. Entonces, cuando ha visto, yo nunca le he dicho nada. Sí, como dos, tres veces le he hablado, porque caído hoy el doble de su edad, para decirle, compañero Daniel, ánimo, fuerza, rápido. Porque la noticia es, la noticia es, es de rápido, y ha entrado al proceso, debo decirlo, ha entrado al proceso, a la opinión, la crítica, porque usted tiene talento. Último momento. Talento, puede editar, completo, pues, completo. Entonces, lo único que, en el canal 100% noticias, en donde todo mundo corre detrás de HCH, entonces, uno debe estar activo. No, y quiero decirle, usted es joven, y como todo joven, este, Daniel Urraco es un hombre serio, y un montón de muchachas andaban detrás de él. Último momento. Un montón de muchachas andaban detrás de él, y él anduvo así, lazando, y lazó un montón. No, 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 lazó un montón, pero ya estaba, mire, mire, aquí se confirma lo que yo les vengo diciendo al montón. No solo pruebe Coca-Cola, también Pepsi, Tin, Orange. Entonces, mire, compañero Daniel Urraco, le pasó lo que le pasa, lo que nos pasa a la mayoría de los hombres. A veces vamos a la calle, pero regresamos a donde tenemos que quedarnos. El compañero Daniel Urraco se va a casar con la que fue su novia por un buen periodo, rompió, dice, en el 2012. Sí. No, 2013. 2013. Y después de tres años, convencido de lo que anduvo en la calle y que no le fue bien, regresó a proponerle, volvió con su novia, le propuso matrimonio, y antes de diciembre tiene que casarse. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, mire, traje no vaya a comprar. Porque HCH, Galtruco tiene que dárselo, hombre, ¿verdad? Gracias. Ya traje. No, no, y le hablo de saco, pantalón y camisa y corbata. Muchas gracias. Eso ya está fijo. No me vaya a dejar botado, o sea, te vas a casar, ¿va? Claro que sí. Ya, ya, ya. Se me quebró la... No, Daniel es un buen muchacho, un buen muchacho. Yo lo felicito. Muchísimas gracias. Y la ventaja que tengo es que usted no se va a ir solo los días, porque la fregada con Ariela y con Carolina es que como después, o a usted le va a tocar en este... Solo voy a descansar una semana y regresamos. Sí, porque nos ayuda mucho, Daniela, igual que todos los demás compañeros. Nos vamos y nos despedimos con esta noticia que seguro va a reventar las redes sociales. Otro de HCH, dice. Pero ¿sabe qué me gusta a mí eso? La formalidad. La formalidad. Todo el mundo está formalizándose. Significa que aquí no hay un mal ejemplo, sino un buen ejemplo. ¿Verdad? Ahí hablamos. Nos vemos. Quédese con solo llamadas. Así es que si había alguna que creía que Daniel Urraco iba a regresar, pues hoy cerró su capítulo. Bienvenido al club. No, 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 no. No, 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 no.